¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa con ti, bro? Tú estás jodido en la mente, like, el perro no me la envía a los huevos, no me la envía el culo, the dog didn't lick my balls on my ass, bro, he ain't lick my privates, like, he lick my body, nah, I ain't put it on my privates, bro, what you think, I was gonna fuck him, I was gonna rape him, tú estás jodido, bro, like, tú estás jodido en la mente, bro, bro, you really fucked up in the head, you know what, give me this fucking shit, man, nah, man, like, tú estás aquí, like, mirándome como yo soy un loco, you looking at me like I'm fucking crazy, you're like, you kiss your fucking dog, I can't have my dog lick me, I can't have my dog lick me, nah, man, fuck that shit, you know what, you blowing my high, man, siempre estás blowing my fucking high, you know what, yo, go get me some weed, man, we're about to pull off, man, we're about to find some fucking weed, bro. Todo el tiempo, tú nunca tienes dinero, tú siempre estás andando conmigo, no, tú vas a trabajar hoy, tú vas a trabajar hoy, porque tú siempre estás fumando mi hierba, bro, y eso no me gusta, no, 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 tú eres un violador, tú besaste el perro con tu boca, con la boca, tú lo besaste. No, 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 no. No, 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 no Gracias.